...se hizo muchas de estas preguntas. Y por eso aparece el siguiente reportaje que realmente parece venido del futuro, las más modernas tecnologías informáticas aplicadas a la educación. Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Disponen de instrumentos que harán avanzar la libertad y la democracia, y de medios para propagar conocimientos y facilitar su comprensión. Estas palabras le pertenecen a Kofi Annan, cuando era secretario de las Naciones Unidas en el año 2003. Hoy, siete años después, vivimos en carne propia la presencia de las llamadas TICS, las tecnologías de la información y comunicación. Viajamos a Madrid, España, al quinto congreso, Educarred, innovar en la escuela. El tema central, cómo integrar las TICS en las aulas. La realidad europea es muy distinta a la nuestra. Nos muestra realmente lo que ya sucede en el primer mundo. ¿Para qué utilizas esta pizarra? Por ejemplo, si estamos en clase de ciencias, en esto es más lo que se ha propuesto salvar la vida a millones de ranas, ¿no? Vamos a hacer la disección de una rana. Visitamos escuelas en Madrid y los maestros ya son expertos utilizando estas herramientas. Buenos días. Hola, ¿qué hay? Pasad. El primer recurso que estamos utilizando, que no es ninguno de estos, es el libro digitalizado. El libro de texto, la editorial de la Santillana, también nos lo proporciona digitalizado, de forma que lo podemos poner también en la pizarra. Y eso tiene varias ventajas. La primera, que cuando estamos corrigiendo ejercicios, los alumnos ven en la pizarra lo mismo que tienen en el libro delante. Puesta que no considere eso. Y luego dar una explicación, ¿vale? ¿Por qué es seis divisor de 46? Porque si dimos 46 y 16, el resto no es exacto. Es exacto. No. No es divisor. Es exacto. Vale, muy bien. Vale. Siguiente. La tecnología obligó al sistema educativo a adecuarse al sistema digital. Hace cuatro años los colegios públicos españoles las aplican. Es sorprendente ver cómo estos niños crecen en un mundo digital. Los niños cuando se levantan, pues se conectan al teléfono móvil, se conectan al ordenador, suben las fotos de la noche anterior, se mandan mensajes de texto de camino a la escuela, y cuando llegan a la escuela, de repente suena el timbre para entrar en la escuela y entran en el túnel del tiempo. Y de repente entran a un espacio donde una persona se sube a una tarima de madera, coge una tiza, escribe en una pizarra, habla, los alumnos tienen un cuaderno, cogen un boli, escriben en el cuaderno, y así durante varias horas, y de repente vuelve a sonar el timbre, salen, vuelven a pasar por el túnel del tiempo y vuelven a un mundo rodeado de dispositivos digitales y de contenidos en Internet. Pero la realidad en el Perú es otra, un país pobre, donde la inversión del Estado en la educación pública aún no brilla. El sector privado nos muestra experiencias como las aulas EducaRed de Fundación Telefónica, ventanas virtuales que les abren las puertas del mundo a miles de alumnos y maestros. Yo no sabía hacer esto, se me perdía, ahora ya he aprendido, míreme. Justo estoy, veía, ¿cuándo iba a poder hacer esto? Inclusive no sabía mandar mi Internet. Yo tendría que mandar a otra persona que me lea mi correo, y gracias a esa capacitación aprendí. Vamos a suponer esto, yo lo vuelvo en una wiki, ¿no? Entonces, viene un profesor también que esté estudiando, que aunque esté buscando un tema, busca y de repente a él no le parece algo, entonces él puede agregar o puede cambiar, entonces es un proyecto colaborativo. Nelly, ¿qué cosa es una wiki? Una wiki es un programa que se realiza en Internet para poder ingresar ahí programas, noticias. ¿Las comparten? Las compartimos. Al otro lado del mundo, nuestras pizarras de tiza y mota se reemplazan por estas. El poder hacerlo de esta forma es más rápido. Lleva un pequeño tiempo de preparación del profesor, pero no demasiado. Por la parte de atrás sabes que mejor, con el nudillo o con la uña, mejor. Como todo lo nuevo, te lleva un tiempo al principio, pero una vez que lo tienes más o menos controlado, te ahorra trabajo y sobre todo se trabaja con más ilusión. Cuando tienes planificado utilizarlas en el aula, es una clase más entretenida, más divertida, pasa rápido. Hoy mismo, aunque habéis estado vosotros, la hora se nos ha pasado a mí por lo menos en un suspiro y desde luego se llama mucho mejor, es más cómodo y vienes con más ilusión a clase. La reticencia que existe por estas generaciones mayores tiene que ver con eso, con resistencia al cambio y con miedo a lo desconocido. En cuanto lo conocen y lo incorporan a su vida, están encantados. Los profesores peruanos muestran gran interés en las tecnologías de la información y comunicación. Ganas les sobran. El congreso se emitía en vivo a través de la web. Los profes peruanos respondieron inmediatamente. En el congreso virtual, en el congreso que estamos haciendo, los primeros 300 docentes que participaron en el congreso virtual fueron peruanos. Escuchaba que alrededor de 14.000 personas en este momento están presenciando virtualmente este encuentro, este congreso. ¿Cuál es la realidad del Perú y de los peruanos en este momento? De esos, alrededor de 1.400 son peruanos. Se está presenciando en vivo todo el proceso desde Lima y sobre todo de provincias. La directora Nelly tuvo la oportunidad de capacitarse en Madrid. Ella intenta replicar lo aprendido. Aún sigue sorprendida. Me sorprendió que en las aulas hay las aulas virtuales. Que ya los maestros trabajan, ya tienen su cañón multimedia y pueden dictar su clase. Y los niños también preparar sus clases y colocar un CV y ya proyectar y exponer. No hace falta tener una pizarra en todas las clases, un tablo, no sé qué. Con cualquier cosa que se tenga se pueden hacer muchas cosas y se puede avanzar. Con los famosos ordenadores estos de los 100 euros, con cualquier recurso del que dispongamos, aunque no haya conexión. Siempre sabiendo que no es el recurso máximo, pero con cualquier recurso, por pequeño que sea, se pueden hacer cosas que suponen una mejora.